Allá afuera seis contra seis en la contienda futbolera del barrio Aquí adentro un insecto se posa sin complejos en el ropero Un boceador con objetivos de venta anuncia la peor noticia Y la viuda de enfrente ve a un muchacho de veinte con malicia Y el sol que se apaga y la luna se enciende Y al vecino filósofo nadie lo entiende Se advertí que el reloj no avanzaba Presumí que era un defecto mecánico No entendí que era por mí que no pasaba el tiempo Porque siempre, siempre he pensado en ti Pensar en ti, pensar en ti Es como abrirle un agujero al tiempo Pensar en ti, pensar en ti Pensar en ti Es un derroche de masoquismo pensar en ti Sin mí Allá afuera cuatro contra tres fue el resultado final Y el estornudo que di fue para aquel insecto Un huracán Si aquel boceador ha cambiado de noticia pues nada ha vendido Y la viuda coquete resolvió su problema como ha podido Y la luna se apaga y es el sol que se enciende Y el filósofo vuela en su cometa de humo Y advertí que el reloj no avanzaba Presumí que era un defecto mecánico No entendí que era por mí que no pasaba el tiempo Porque siempre, siempre he pensado en ti Pensar en ti, pensar en ti Es como abrirle un agujero al tiempo Pensar en ti, pensar en ti Pensar en ti Es un derroche de masoquismo pensar en ti Sin mí Allá afuera seis contra seis en la contienda futbolera del barrio Aquí adentro un insecto se posa sin complejos en el ropero Un boceador con objetivos de venta anuncia la peor noticia Y la viuda de enfrente ve a un muchacho de veinte con malicia Y el sol que se apaga y la luna se enciende Y al vecino filósofo nadie lo entiende Y advertí que el reloj no avanzaba Presumí que era un defecto mecánico No entendí que era por mí que no pasaba el tiempo Porque siempre, siempre he pensado en ti Pensar en ti Pensar en ti Es como abrirle un agujero al tiempo Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Es un derroche de masoquismo pensar en ti Sin mí Allá afuera cuatro contra tres fue el resultado final Y el estornudo que di fue para aquel insecto un huracán Si aquel boceador ha cambiado de noticia pues nada ha vendido Y la viuda coqueta resolvió su problema como ha podido Y la luna se apaga y es el sol que se enciende Y el filósofo vuela en su cometa de humo Y advertí que el reloj no avanzaba Presumí que era un defecto mecánico No entendí que era por mí que no pasaba el tiempo Porque siempre, siempre he pensado en ti Pensar en ti Pensar en ti Es como abrirle un agujero al tiempo Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Es un derroche de masoquismo Pensar en ti Sin mí Pensar en ti 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 ¡Gracias!